El bufete de abogados que representa los intereses de Kiko Rivera, Setien y Villamor Abogados ha sorprendido a todos al lanzar un comunicado con motivo de las últimas informaciones sobre los temas legales del DJ en relación a su investigación de la herencia de su padre, Paquirri. ¿Qué es el bufete de abogados? Concretamente respecto de la herencia de su finado padre, don Francisco Rivera Pérez, reza parte del comunicado. Sin embargo, y tras un estudio exhaustivo del principal asunto encomendado podemos constatar la existencia de una diversidad de frentes jurídico-legales íntimamente relacionados con el mismo y con los que actualmente nos encontramos trabajando, continúa el texto. Tras recopilar la documentación necesaria para determinar la viabilidad de los diversos procedimientos que se pueden plantear y tras mantener varias reuniones con nuestro cliente, Los letrados integrantes de este despacho profesional se encuentran trabajando sobre las diversas alternativas existentes, tanto judiciales como extrajudiciales para depurar las posibles responsabilidades de todas aquellas personas que intervinieron activamente tanto en las gestiones que derivaron de la partición hereditaria del señor Rivera Pérez como en la administración de los bienes, así como en los actos posteriores que se han realizado hasta la fecha, añaden desde el despacho de abogados. El comunicado concluye así, igualmente, hemos de aclarar que hay, a día de hoy, este despacho no ha tenido comunicación con ningún otro compañero de profesión, y no se procederá al respecto hasta en tanto dilucidemos las acciones que hemos de adoptar en la defensa de los intereses del señor Rivera Pantoja que nos ha sido encomendada, sentencian. Gracias por ver el video.